Rambiutita os señora es bienvenidos al camino del oro y el diamante en este caso KN44 a su estado diamante hicimos un vídeo anterior en el cual mostramos el nuevo sniper en su camuflaje oro y ahora continuando vamos con la KN a ver qué es lo que sucede let's go vamos a darle masa hay que hacer un evento también vamos a ver si podemos a ver contamos 10 bajas hacemos 15 y vamos a ello no va a estar fácil esta vez no son bots 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 7 10 10 11 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 13 14 Capture the objective. Our X-S-1 Goliath has been destroyed. Capture the objective. Capture the objective. The hostiles have captured the hard point. Reload me, cover me! Hunter killer draw a point of these hours. What the fumble will be found, I will be using that damage in front of them. Make sure to keep using the top of the item. What's going on with? ... We are already in the 2nd. That's what we use the 5th. ... ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahí estaría, ¿vale? Próxima arma, voy a elegir una, vea esta. Y esa sería la próxima arma, ¿vale? Así que hasta la próxima. Gracias.